¡Ay, Margarita! Yerubilla en escarpio, que nos va a presentar un trabajo especial, porque es otro de los platos más deliciosos de la Navidad. ¡Véanlo! En Entre Noticias, todos los diciembres hacemos hallacas. En esta oportunidad la vamos a hacer con el alemán criollo. Él se llama Roberto Castellanos, pero le dicen el alemán criollo. Físicamente, por eso te pusieron el alemán, pero las vamos a hacer en cuatro tiempos. Sí. Pero primero le vamos a dar las gracias a D.O.C. Restaurante, porque nos abrieron las puertas para hacer estas hallacas. Aquí tengo a Álvaro, que es el chef. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Nueve años tengo trabajando acá en D.O.C. y le damos la bienvenida al grupo, al señor Robert y al Yerub. Siempre las puertas de D.O.C. abiertas para este tipo de proyectos tan bonitos. Bienvenido, están en su casa. Bueno, muchísimas gracias. Álvaro se tiene que retirar, pero no nos podíamos quedar quietos si no le damos las gracias a Álvaro. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Ahora sí, vamos a preparar las hallacas en cuatro tiempos. ¿Por qué se llaman en cuatro tiempos? Ok, Yerub, súper interesante nuestro proyecto que viene desde hace tres años pensándolo. Hallacas en cuatro tiempos significa cuatro tipos de regiones, cuatro sabores, cuatro formas de preparación distintas, cuatro proyectos. Estamos en los cuatro puntos cardinales que engloban nuestro bello país. Es un recorrido de sabores con ingredientes nobles de nuestra tierra, cultivados en diferentes regiones. ¿Y qué más? Bueno, vamos a comenzar a hacerlas porque el olor nos está matando a todos. Aquí hay un gentío. Aquí hay un gentío esperando. Prepárenlas, apúrense. Buenísimo. Vamos a comenzar a preparar la yaca andina, que es una característica, es una yaca que tiene una característica del guiso crudo. Pueden ver acá, es un guiso que tiene una maceración especial de 24 horas, cuenta con un sofrito criollo, mezclamos las tres carnes como es pollo, res y cochino. Y bueno, tiene una, en su característica especial de la masa, también es a base de un caldo de gallina, un fondo de gallina. Y bueno, en su interior lleva unos garbanzas. Ok, vamos a prepararla. Tú la vas preparando y me vas diciendo cada ingrediente que tiene la yaca. Sí, claro, ¿cómo no? Si quieres te pones de este lado. Voy a estar acá. Y se va a poner de este lado. Lo primero que llega, muchos antiguamente usaban hojas de vijado, una palma muy rica que lleva, que se utilizaba y todavía la permanecen utilizando ya en capacho. Yo en mi recorrido fui a la gente de capacho, estuve como se hacía la yaca. Es una característica, tiene una yaca muy burda, muy rústica, que llena de sabor. Fíjense que ahí tiene un poquito de especies en su guiso y lleva un poco de sabor acá. ¿Eso verde que está allí? Bueno, eso es Happy España. Yo le coloco un poquito para... Fue recomendado por allá. Nosotros estuvimos haciendo un recorrido. Fuimos a la gente de capacho, que más hace ya acá en Venezuela, que venden todo el año, la familia, los nietos. Y entonces yo documentando nuestras recetas fui y ellos me enseñaron a cómo hacer nuestra receta acá, ¿no? Bueno, ellos tienen una particularidad que utilizan la mano para usar el guiso crudo, ¿no? Y lo colocan de esa manera en nuestros videos. Pueden ver, es una yaca que es sumamente rica, pesa aproximadamente entre 500 y 600 gramos. Full carne. Y esta tiene una cocción de 4 horas aproximadamente. Y si utilizamos leña, por lo crudo. Entonces eso va mezclando esos sabores, se va compaginando con la masa. Este, vamos a... Y dura 4 horas. Si tienen leña, mejor. ¿Y cuando se amarra la yaca, igual no? Tiene un amarre, claro, es característico. Siempre todos tenemos un diferente amarre o alguna decoración allí, diferente. Pero en base es lo mismo. ¿Ok? Aquí le colocamos aceituna, pasas, alcaparra. Bueno, allá en la casa más de una abuela está diciéndome a yaca es la mejor y la gente no. La yaca de mi mamá es la mejor. Esto es una característica que los diferencia. Le vamos a colocar bastante garbanzo ya que estamos acá en tele. ¿Ok? El garbanzo le aporta algo de proteína. Si la gente no tiene garbanzo, le puede colocar un garbanzo. Bueno, ahorita están... Bueno, en estos días en un evento una gente me dijo, pero hay quinchoncho. De verdad, primera vez que escucho que le puedan agregar quinchoncho. Yo respeto la receta y bueno, hicimos todo lo posible por conseguirlo. Y ahora vamos con... Vamos con la oriental. Vamos con la oriental. La yaca del Miss Venezuela, porque esta es una yaca que nos caracteriza... Esta es la masa oriental. Todo en sus... Esta masa... Yo fui en mi recorrido a la Casa Esther donde pude buscar en nuestra investigación la receta y bueno, me encontré con muchas sorpresas agradables, ¿no? Que era la masa... ¿Y este no lleva un oto? Este lleva un oto. Le podemos colocar el oto, ¿verdad? Tienes razón. Estoy aquí ayudando. Gracias por la ayuda. Y este es sumamente onotada, porque les voy a explicar. Es la yaca más difícil de envolver, la que lleva un poquito más trabajo. Nos exige una gran práctica y bueno, es una masa muy delgada. Tiene que quedar como un paquete, como un regalo, como un sobre. Y bueno, aquí vamos a aplicar otra técnica para que nos quede perfecta. Esta es una masa que tiene que quedar más aplastadita. Una salsa con muchas especies. Por ejemplo, utilizamos guayabita, utilizamos vainilla, canela, mucho vino. Es una reducción que tiene de vino, papelón. ¿Y la masa normal? La masa tiene un especiado, también es con un toque muy a dulce, lanzando a dulce. Y esta peculiaridad de esta yaca es que lleva huevos, una rebanada de huevos. Como ustedes ven acá, lo vamos a colocar aquí. Bueno, atención, como el alemán está colocando cada ingrediente, porque eso también tiene su arte. Ok, yo interpreté una receta. Esto debería ser una rebanada de papa. Ok, para muchos de otras regiones, ver ese huevo y una papa causa un... Y para ellos encontrarse dos rebanadas de huevos es un premio. Esta es nuestra yaca oriental, tiene todas estas características. Vamos a ponerle una tirita de gallina, aunque me regañe, pero yo se la quiero... Si no tenemos gallina, le podemos colocar pollo. Podemos colocarle pollo perfectamente. ¿Ok? Y seguimos con... Vamos a seguir con la maracucha. La maracucha. Bueno, a nosotros nos ven muchos maracuchos. Bueno, sí. Los maracuchos les encanta, les encanta Entre Noticias, ellos siempre están pendientes ahí. Vamos a ver. Bueno, los maracuchos, sabes que tienen una gastronomía muy rica, muy de la calle, muy sabrosa, con muchas frituras, con muchos tequeños, patacones. Esta es la maracucha. La maracucha... En este guiso utilizamos las tres carnes, ellos tratan de colocarle muchos encurtidos. Vemos que podemos tener papa, coliflor, en este caso zanahoria. Es un guiso también que lleva las mismas características. Yo, este... Es muy rico porque lleva la mezcla de muchos sabores, incluso lleva garbanzo. A ver si lo podemos notar acá. Pero los lleva... Ya el guiso tiene su garbanzo. Sí, a diferencia de la andina, la andina la ponen como... Y esta ya acá es como ella, pues, así burda. Colocamos cebolla, le colocamos pasas, aceitunas. Vamos a colocarle tres, cuatro pasas, vamos a colocarle tres aceitunas, nuestro pimentón. Y si tienen encurtido, mejor. La verdad que yo no me gustó. Sí me gusta, pero no lo veo. Esto huele rico. Todos, todos, todos huelen rico. Le podemos colocar un poquito de más papa acá, que a ellos les encanta. Y hay otra característica de la yaca que yo dentro de desarrollé en mis investigaciones, que ellos hacen una yaca con plátano. Le agregan a la harina plátano. A la propia harina. A la propia harina. Cuando están haciendo la elaboración de la masa. O lo pueden colocar allí. Lo pueden colocar acá. Y esta, ¿cuál es? Esta es la caraqueña, esta es la reina, esta es la tradicional. Nosotros tenemos una guía de Armandas Canones, nuestro gran Armandas Canones. Y este es el guiso de la caraqueña. Este es el guiso de la caraqueña, que también tiene la influencia de las tres carnes, nuestro sufrito criollo, mucho vino, mucho papelón. Le incorporamos algo de picante. A mí me encanta el picante. Entonces, hemos logrado el equilibrio entre el picante, lo dulce, lo salado, el agro, que eso nos da un sabor de humán y conseguimos el equilibrio perfecto. Esta es una de las yacas favoritas. ¿Y tú das cursos para esto también? Sí, ya iniciamos este año de tanta, de tanta, digamos, el público nos enseñó a estar en nuestro trabajo. Defendemos, defendemos particularmente la costumbre caraqueña, la costumbre del venezolano, que no se puede perder nuestra tradición, tenemos que continuar con esto. Y que además esto tiene investigación. Sí, sí, todo, todo. Es como te digo, tiene más de 400 años nuestro plato. Entonces, ¿cómo se va a perder la diferencia? Mira, le vamos a colocar más gallina. Ok, no tenemos huevo, no tenemos gallina. Le colocamos gallina. Esta caraqueña lleva el guiso que tiene las tres carnes. Sí, señora. El pollo, pimentón, aceitunas, pasas. Pasa, alcaparro, pimentón, aceituna y gallina. Esa es su receta. Bueno, en la próxima parte, en la próxima parte vamos a amarrarlas, porque cada una tiene un amarre distinto. Sí, sí, tiene una particularidad. Ok, ok. Entonces, nos vamos y ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!